El Procónsul Entre 14 y 23 millones de años atrás se originó el Procónsul, una especie de primate hominoide que representa al hombre y al cine. El Procónsul habitaba en el Burdigalense de África y su principal característica era su ausencia de cola. Aún hay debates sobre su mitad arborícola y su mitad terrestre. Su dieta era principalmente frugígola, lo que quiere decir que comían frutas. Presentaban caninos grandes y molares pequeños. Solían pesar de 10 a 40 kilos dependiendo de la especie. Por último, es importante mencionar que este primate tenía su cerebro ligeramente más grande que su tamaño corporal. Esto quiere decir que no era proporcional. Y este fue el documental Un viaje en el tiempo. Muchas gracias, espero que les haya gustado.